Nos encontramos con el gerente de promociones de la compañía Claro Dominicana, Sharif Quiñones. El Sharif en el día de hoy se logran los sueños del equipo en este caso de Adson School, pero aún así sigue siendo el sueño de ustedes, seguir avanzando en este deporte, en el fútbol, en República Dominicana. Así es, el interés de nosotros es tratar de expandir el intercolegial Claro a más disciplina, para que participe en más colegios y hacerlo año tras año. ¿Qué es la evaluación de este fútbol femenino para ustedes? Bueno, cada año vamos mejorando, tuviste la muestra. Entre ayer y hoy se reunieron casi 4.000 personas y cada vez creo que lo estamos haciendo mejor. Ahora los planes de la compañía Claro por los demás deportes, ya como usted mencionaba al principio. Bueno, para este año trataremos de completar el voleibol femenino y tratar de subir un poquito el nivel a fútbol universitario masculino. ¿Es posible que el baloncesto también sea parte de los planes de usted? Baloncesto es parte de la plataforma, tenemos un torneo que inicia en abril, intercolegial también, ya tenemos dos años haciéndolo, o sea que también va a poder enviar un mensaje a esa fanaticada que viene a apoyar el fútbol femenino y es seguir apoyando lo que es el intercolegial Claro. Simplemente las gracias por ser parte de este proyecto, este intercolegial porque gracias a ellos que nosotros lo hacemos y que sigan participando con nosotros, que les vamos a dar lo mejor para que integren todos los colegios y se integre a la familia. Gracias a Charif, les deseamos lo mejor a ustedes. Gracias a ustedes. Aquí tenemos un parado de Charif, Quiñones para Nacendoportiva.com, gerente de lo que es promocionar de la compañía Claro Dominicana.